¿Protegerme? ¿Cómo que voy a protegerte? Te odio, salve a mis amigos en paz y vete a tu mundo. No, sabes que yo soy el más educador y ¿por qué deseas un nuevo diseño a ti, verdad? Ah, pues ahorita es igual que mis hermanos y lárgate y no quiero ver nada más. No, Sonic, tengo ayuda para ayudarte. ¡Te lo dije que basta! ¡Ya estoy llorando! ¡Toma esto! Eres más... soy más rápido como tú, ¿verdad? Ahora sí, y después da cuenta y llevarás a mi mundo. No pierdas el episodio 19 de las aventuras de Sonic y Tails que se llama Sonic vs Sonic.exe. Se estrenará el 13 de junio de 2023.